Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. La señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. El Señor les bendiga hermanos. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo para su gloria y honra. Necesitado me encuentro, Señor. Tú sabes, Señor, que todo está peor y es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día le ves mi Cristo. Es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vencer un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo. Mañana no sé si vendrá. Ayúdame hoy. Ayúdame hoy. Yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viniste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que todo está peor y es mucho el dolor. Y muestra el camino que deba seguir. Y muestra el camino que deba seguir. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Mi Cristo es lo que pido de ti. Ayúdame hoy. Ayúdame hoy. Yo quiero vivir un día a la vez. Bien, Dios le bendiga. Les saludamos en el nombre, que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesucristo. Es un placer dirigirnos a ustedes a través de estos medios. En esta preciosa tarde, finalizando ya la tarde de hoy miércoles. Hoy miércoles 20 de mayo del año 2020. Damos un saludo cariñoso para todos los hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, que nos están mirando a través de la red. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les saludamos y les apreciamos a cada uno de ustedes. Y estamos aquí para seguir compartiendo la palabra. Nos hemos estado gozando pues con todas estas expresiones que hemos estado mirando. Hemos estado escuchando y seguiremos oyendo porque apenas estamos principiando pues este tema tan importante. Donde Dios pues siempre sus secretos quiere darlos a conocer y hemos tomado pues esa expresión que Dios nos ha guiado de esta manera. Dios dándonos a conocer lo que no conocemos. Entonces vemos claramente que tenemos el privilegio en este tiempo, en esta edad final. Estamos aquí en este último ciclo mirando todo lo que está surgiendo o moviéndose alrededor nuestro. Estamos viendo pues la gracia de Dios, Dios en su misericordia, abriéndonos la palabra. Y dándonos el privilegio de entender estas cosas tan gloriosas, tan poderosas, que estaban escondidas, que estaban por allá reservadas, como dice la palabra. Que si la hubieran conocido, la gente no hubieran actuado de aquella manera, no hubieran tomado aquellas decisiones tan equivocadas, decimos nosotros. Pero todo estaba girando alrededor del plan de Dios. Pero hoy tenemos nosotros el privilegio de darnos cuenta de que por la misericordia de Dios y por esa revelación divina que el Padre Celestial envía a su simiente. Hoy nos estamos dando cuenta de tantas verdades que pasamos, leímos, meditábamos, pero ahora el Espíritu Santo está sacando estas verdades a la luz. Dios está dándonos a conocer estas verdades tan poderosas y queremos pues que con la ayuda del Señor podamos ir avanzando y podamos ir madurando y podamos darnos cuenta de que Dios también en este tiempo tiene cosas muy, muy, pero muy sobresaliente, muy importante, muy necesaria que el pueblo del Señor sepa, que el pueblo del Señor entienda, que el pueblo del Señor reciba por revelación divina. Y eso es lo que nos va a llegar, lo que nos va a llevar a ser o nos va a llegar a ser un ejército invencible. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios y bendecimos su nombre. Y queremos pues también decirles a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan, estamos tomando siempre, mirando pues lo que escriben a través del chat. Dios bendiga cada hermano y hermana que siempre está allí apoyando con sus oraciones primeramente, con sus aménes y con sus buenas palabras. Pero también siempre a veces hay necesidades que se presentan, no se detenga hermano y hermana, ponga allí su necesidad, exprésela, escríbala y vamos a estar orando siempre por la necesidad de que ustedes puedan presentar, creyendo pues en ese Dios Todopoderoso que nos ha dado de su gracia, que nos ha dado de su poder y que nos permite, bendito sea Dios, entrar en ese lugar sagrado, entrar en la presencia del Señor, poner su necesidad y saber que Dios viene a la escena para darle a usted la sanidad, para darle la provisión, para darle la respuesta a la necesidad que usted pueda tener. Y en esta oportunidad queremos presentar dos necesidades. Hay una hermana de nombre Patricia Méndez, la hermana pues escribió en el culto de ayer, la hermana pidiendo la oración por un problema que ella tiene de hipertensión arterial. Problema de la atención, vamos a orar por la hermana, confiando que el Señor extenderá su mano poderosa para sanarla y de igual manera hay un hermano de nombre Valdomero Armenta. Este hermano está en el Estado de México, los reyes Acaquilpán, el hermano pide por sanidad divina, el hermano está pasando por un momento bastante fuerte, tiene metástasis y pero el hermano está pues al pedir la oración es porque le está creyendo y le queremos decir pues que el Señor está dispuesto, su promesa está ahí latente, está ahí está a su alcance, simplemente ponga la fe de Dios en acción. Recuerde que hay cosas que nosotros quizás anteriormente no sabíamos y Dios nos ha dado pues a conocer esta verdad, nosotros no sabíamos que Dios era sanador y que en su gracia cuando él nos reveló la palabra nos dimos cuenta de esta verdad tan poderosa y hemos venido recibiendo pues todos estos beneficios, por eso le decimos al hermano Valdomero y a la hermana Patricia agárrese de la promesa de Dios, Dios cumplirá lo que él ha prometido hacer porque él es fiel a su palabra. Así que Dios quiere darle a conocer a usted, amado hermano y hermana, en esta tarde, en esta tarde quiere Dios darle a conocer su poder, su grandeza, su señorío, de que él tiene control de todas las cosas y de que él vino para derrotar, él vino para deshacer toda obra del diablo. Así que descansen la promesa hermano y hermana y vamos a estar orando por ti en esta tarde para que el poder de Dios fluya a favor tuyo hermano y hermana. Gloria al Señor. Bueno, quiero entonces en esta oportunidad para seguir lo que comenzamos, comenzamos con este tema, el sábado pasado comenzó el hermano José Rossi y puse las bases el domingo en la mañana y hemos venido siguiéndolo el domingo en la tarde y el día lunes y martes. Hemos estado viendo pues los diferentes hermanos que han estado participando en cada una de estas expresiones de la palabra y en esta oportunidad pues quiero seguir por ahí, quiero tomar en esta oportunidad unos personajes que son muy conocidos en nuestra vida porque han formado parte de esta gran bendición que tenemos hoy porque Dios siempre cuando se dispone a hacer algo, Dios tiene siempre esos instrumentos o esas herramientas que él ha de usar porque Dios sin el hombre no puede hacer nada absolutamente porque Dios necesita siempre un vaso y en esta oportunidad pues vamos a estar mencionando algunos personajes bíblicos como lo son Elizabeth, como lo es Zacarías, como lo fue María y José, como fueron los reyes aquellos magos, como lo fue Juan el Bautista y bueno, aquellos pastores que también estaban cuando vieron aquella conteración angelical, aquel coro de ángeles cantando y glorificando a Dios y bueno, cuántas cosas podemos mencionar pero vamos a estar con la ayuda del Señor, lo que el tiempo nos permita en esta oportunidad pues dar a conocer estas palabras que Dios pues tiene allí para nosotros en esta preciosa tarde y para tener una base, bueno, vamos a estar buscando en la escritura, vamos al libro de, el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 1, allí vamos a comenzar en esta oportunidad para entonces desarrollar el tema que el Señor en su gracia pues nos permite hablar en esta, en esta tarde, gloria al Señor, capítulo 1 del Evangelio según San Lucas comenzando desde el verso 5 comenzamos a leer aquí que es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista dice así la palabra, leemos en el nombre del Señor Jesucristo Lucas capítulo 1, verso 5 hubo en los días de Herodes, rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande verán te ver Dios no beberás vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto dijo Zacarías al ángel en que conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada respondió el ángel le digo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora que verás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplido los días de su ministerio se fue a su casa después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres bendito y alabado sea el nombre del Señor hasta allí leemos la palabra vamos a seguir mencionando algunas escrituras en el avance y el desarrollo del tema le invito a que oremos una vez más en el nombre del Señor Padre nuestro te damos gracias cuando podemos acercarnos Señor ante tu presencia te damos la gloria te damos la honra a ti Señor tú eres Dios tú eres el mismo ayer hoy por siempre tú no cambias Señor Padre amado tú sigues obrando hoy de la misma manera tú sigues escuchando a tu pueblo sigues acordándote de la necesidad de tus hijos porque Padre amado tú Dios oyes la oración dice la palabra te damos gracias cuando en esta hora Padre amado podemos nosotros creerte podemos honrarte podemos servirte podemos darte gloria y alabanzas a tu nombre porque tenemos evidencias en nuestras vidas Señor de que tú nos has oído de que tú nos has socorrido de que tú nos has perdonado de que tú nos has limpiado yo te pido Padre en esta hora Padre amado que tú bendigas a cada hermano y hermana que está al alcance de nuestra voz tu presencia sea con ellos que tu ayuda sea con cada uno de tus hijos especialmente Padre amado con nuestra hermana Patricia Méndez que está sufriendo de esta enfermedad de esta hipertensión arterial pero Padre nuestra hermana tiene la fe puesta en ti Señor que ahora mismo tu mano sea extendida para darle sanidad divina el simple hecho de nuestra hermana en el servicio de ayer pedir oración Padre amado ella está haciendo con esto Padre un acto de fe y por eso Padre amado tu honra la fe de aquellos que te creen confirma la palabra en ella dando la liberación total dándole sanidad divina Señor en el nombre del Señor Jesucristo de igual manera para nuestro hermano Baldomero Armenta Padre amado nuestro hermano está pidiendo también sanidad divina Padre amado nuestro hermano tiene metástasis Señor y sabemos que solamente tu mano Padre amado es la que puede solucionar este problema en su cuerpo echar fuera este demonio de enfermedad este cáncer Padre amado pero tú siendo el mismo ayer hoy y por siempre tu palabra ya ha sido declarada Señor tú dijiste yo soy Jehová tu sanador tú dijiste él envió su palabra y los curó Padre amado que tu palabra ahora vaya al lugar donde está nuestro hermano allá en el Estado de México tus manos extendidas son nuestro hermano y él sea sanado de esta enfermedad sea liberado de este demonio y que nuestro hermano sea libre para la gloria de tu nombre y podamos dar testimonio Padre Santo de tu poder de tu grandeza de tu señorío de tu majestad Señor porque tú eres Dios glorifica tu nombre Padre amado y si hay alguna otra necesidad en algún lugar Señor acércate tú conoces Padre amado el clamor de la necesidad que hay en el corazón en las vidas en los hogares en la familia acércate en esta hora Señor para darles completa liberación para darles sanidad para proveer para suplir Señor conforme a tus riquezas en gloria nos encomendamos a ti Padre amado donde gloria honra y alabanza en el nombre que sobre todo nombre el nombre del Señor Jesucristo amén y amén gloria damos al Señor bien Dios lo bendiga gloria al Señor entonces es muy importante para nosotros tener siempre claro que Dios no está como dice ocupado que Dios no está de paseo no no Dios está atento Dios está siempre dispuesto Dios está siempre atendiendo la súplica de aquellos que le creen y por cuanto nosotros creemos la palabra y la creemos es porque Dios nos ha dado la fe para creer porque eso es lo que dice la escritura la fe que fue dada una vez a los santos para que por ella contendáis eficazmente dice la escritura entonces vamos a seguir batallando vamos a seguir creyendo y confesando siempre la verdad de la palabra bendito sea el nombre del Señor bien entonces vamos a a entrar aquí en este tema que es algo muy importante porque hay cosas que Dios siempre cuando Dios se propone hacer algo o a traer a cumplimiento la profecía entonces nos damos cuenta que siempre cuando Dios viene a traer a cumplimiento lo que él ha hablado vemos que siempre ha estado involucrado el hombre en el plan y en el propósito de Dios como decía al principio Dios siempre cuando va a hacer algo necesita del humano del hombre y de la mujer que son esos vasos que Dios ha escogido para manifestarse entonces estamos mirando que algo muy tremendo muy importante que ha quedado marcado el propósito de Dios tenía que llevarse a cabo Dios tenía una obra que llevar a cabo traer a cumplimiento una profecía y entonces Dios espera siempre el tiempo perfecto porque Dios tiene un tiempo y una sazón para traer a cumplir lo que era prometido y cuando están los tiempos y las sazones están los personajes todo está listo para que el drama comience a desarrollarse entonces comienza el Espíritu de Dios a moverse y comienza a obrar de una manera sobrenatural porque nunca debemos olvidar de que nuestro Dios es sobrenatural y las cosas que vemos que acontecen las vamos viendo en la escritura y las vamos mirando en la vida cotidiana nuestra vamos mirando que Dios siempre obra en lo sobrenatural estamos mirando como Dios está respondiendo como Dios está eh viniendo a la escena para darnos a conocer el marco del tema que estamos hablando Dios dándonos a conocer lo que no conocemos pero es necesario que lo conozcamos porque no podemos hacer algo sin saber que es lo que estamos haciendo entonces en esta escritura vemos que había llegado el tiempo para Dios cumplir su gran promesa enviar al Salvador a la tierra enviar a Jesús de Nazaret a la tierra pero entonces necesitaba primeramente eh que apareciera el profeta cumplimiento de Malaquías capítulo 3 donde Dios iba a enviar a su mensajero el cual prepararía el camino delante de mí dice aquí el profeta Malaquías y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros y aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos y la pregunta que hizo el profeta Malaquías o Dios a través del profeta Malaquías y quien podrá soportar el tiempo de su venida o quien podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los sigos de Levi los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos entonces el cumplimiento de la profecía aquí el profeta Malaquías había profetizado y Dios entonces ahora viene a traer a cumplimiento aquella palabra entonces es algo que estaba allí que había sido anunciado pero ahora viene Dios a querer darlo a conocer a los hombres entonces vemos entonces en la escena están los personajes los que Dios había predestinado una pareja de ancianos unos hombres que como dice la escritura aquí que hemos que hemos leído un hombre y una mujer que vivían correctamente dice aquí la escritura ambos eran justos delante de Dios andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor pero había un elemento que estaba allí que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada entonces cuando Dios se dispone a traer a cumplimiento la palabra o la profecía y querer Dios dar a conocer aquellos que no sabemos entonces quizás mucha gente pensó esa profecía se quedó en el olvido pero Dios venía a la escena ahora para traer a cumplimiento esta profecía y se encuentra entonces trae o tiene aquí entonces los dos vasos los dos instrumentos que él ha de usar un ministro Zacarías ejerciendo su sacerdocio una mujer como Elizabeth como dice aquí la escritura andando limpiamente correctamente irreprensible en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor cumpliendo toda la palabra entonces viene Dios a la escena para darle a conocer primeramente comenzó con este hombre con este ministro con este sacerdote con Zacarías Dios dándole a conocer a este hombre a través de una declaración angelical o una visitación angelical este ángel se le aparece estando Zacarías ministrando al Señor y eso es algo muy importante para nosotros como predicadores como ministros de este evangelio glorioso debemos recordar siempre que cuando estamos ministrando la palabra no somos nosotros los que estamos ministrando este ángel del Señor aquí ministrando la palabra para el pueblo de Dios y eso es algo muy importante Dios no ha dejado de hacerlo de esa manera Dios siempre está presente ha enviado sus ángeles para siempre guiarnos y conducirnos a toda verdad entonces cuando este ministro estaba en el ejercicio allí haciendo lo que Dios le había ordenado hacer se le aparece este ángel dice puesto en pie a la derecha del altar del incienso y este ministro se turbó y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan bendito sea el nombre del Señor ahora algo que Zacarías quizás no sabía él había abrigado la esperanza había orado por este propósito porque el ángel le dice tu oración ha sido oída que oración habría hecho Zacarías cuántas veces le pediría él al Señor que le viera un hijo pero ahora está en una avanzada ahora están como dice todas las imposibilidades humanamente hablando están allí presentes pero Dios viene de escena cuando las cosas parecen adversas o imposibles ahí es cuando Dios entonces se glorifica de una manera sobrenatural para entonces darnos a conocer a nosotros lo que no conocemos entonces el ángel del Señor le dijo tu oración ha sido oída y tu mujer te dará luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande verán te veríos no beberá vino ni cibra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre ahora cuando estamos mirando cada uno de estos detalles aquí está hablando el ángel del Señor aquí está hablando el Señor mismo a través de este ser angelical dándole a conocer a este ministro a este sacerdote las cosas que Dios tenía en su mente los propósitos de Dios quizás este hombre había orado su esposa había orado dame un hijo pero ellos nunca pidieron nunca se les pasó por la mente llegar a pensar que lo que iba a ser engendrado en aquel vientre iba a ser un profeta iba a ser el que iba a prepararle el camino al Señor ahora Dios le está mandando a conocer a este ministro a este sacerdote algo muy tremendo algo muy sobresaliente algo que él no conocía él pensó quizás que su oración nunca ya no había esperanza yo no tendría oportunidad de tener hijos cuántos pensamientos pudieron venir a la mente de él me había morido y nunca pude tener la oportunidad de tener un hijo de conocerlo cómo serían aquellas cosas entonces Dios en su gracia vino a la escena se manifiesta de esta manera le va a conocer a este ministro o a este sacerdote la respuesta divina Dios había escuchado su oración Dios había venido a la escena para responderle y comienza Dios entonces a declararle lo que él no conocía su mujer entonces le iba a dar a luz un hijo le está declarando te va a dar a luz un hijo o sea un varón y una parte tremenda que cuando Dios viene a la escena Dios comienza a darnos a conocer estas cosas y entonces y hay cosas muy importantes que vemos aquí Dios le está diciendo que no solamente es un varón sino que también le está diciendo qué nombre le va a colocar aquel muchacho tremendo esto por eso cuando el muchacho nace vemos claramente más adelante que cuando se cumplió la profecía dice la escritura que le preguntaron a a a a y saber cómo se había de llamar el muchacho y entonces eh dice la escritura que llegó el día cuando iban a circuncidarlo te voy adelantando un poquito aquí pero y dice y le llamaban al niño con el nombre de su padre Zacarías pero respondiendo su madre dijo no se llamará Juan y le dijeron ¿por qué? no hay nadie en tu parentera que se llame con ese nombre entonces preguntaron por señas a su padre de la Zacarías cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios entonces hay muchas cosas que podemos mirar la escritura y lo grande y lo majestuoso que es Dios al darnos a conocer estas cosas aquí está trabajando con una familia humilde sencilla una familia que simplemente se dedicaba al servicio del Señor se acercaba a Dios con esa confianza con esa seguridad y Dios venía a la escena entonces para ayudarlos para socorrerlos para responder y aquí le está dando ahora la respuesta o la si la respuesta a esa oración tan esperada esa respuesta tan esperada tan deseada viene Dios en el momento que quizás para nosotros podamos pensar ya no había esperanza ya no había oportunidad bueno ya como dice desistimos de eso pero Dios en su gracia sabemos que Dios siempre llega a tiempo porque Dios no llega tarde entonces vemos claramente aquí en la escritura que lo que Dios le está dando conocer a estos padres especialmente a Zacarías le está diciendo lo que quien como se llamaría el niño el gozo y la alegría que iba a hacer o a estar en el pueblo porque dice tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque este será grande porque será grande delante de Dios imagínese usted grande delante de Dios pero ahora podemos pensar en la vida de Juan que grandeza tenía Juan en el mundo en el mundo era visto de una manera muy extraña por la gente porque lo criticaban seguramente por su manera de vestir por su manera de actuar su forma de predicar hasta su comida era muy extraña comía dice la escritura langosta y comía miel silvestre pero sin embargo dice la escritura que era grande delante del Señor de Dios y le había dicho no beberá vino ni cibra y será lleno del Espíritu Santo aún debe el vientre de su madre y a medida que vamos viendo entonces la vida de estos personajes nosotros vamos viendo el desarrollo del cumplimiento de cada palabra de cada profecía que el mismo Señor habló vamos mirando como Dios en su gracia fue ayudando y fue guiando fue supliendo y fue poniendo todas las cosas en su lugar hasta que llegó el momento de Dios cumplir cada una de estas palabras que estaba que ya habían sido anunciadas y dice el verso 16 y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios ve ellos e ir adelante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la provincia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto o sea Dios le está mandando a conocer aquí a este padre lo que ese hijo iba a hacer como Dios lo iba a llenar del Espíritu Santo y como Dios lo iba a preparar y como Dios lo iba a usar poderosamente bendito sea el nombre del Señor y quizás él nunca pensó pedir un predicador pedir un profeta que mi hijo sea profeta no pero ahí estaba la prevestinación de Dios ahí están los vecinos de Dios llevándose a cabo y entonces vamos mirando y el desarrollo de cada una de estas palabras como se vinieron a cumplir bendito el nombre del Señor entonces hay cosas que nosotros vamos mirando en la Biblia y hoy día nosotros las vemos con mucha claridad y con y a veces pensamos que bienaventuranza tuvieron estos hombres que que privilegio Dios les dio que tremendas manifestaciones que poderosa voz pudo escuchar Zacarías visión tan tremenda como dice aquí la escritura que la gente se dio cuenta que cuando el hombre salió de allí no hablaba que había tenido visión de ángeles entonces Dios en su gracia va dándonos a conocer cosas como decíamos el servicio del domingo las cosas que el ojo no vio ni la oreja oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman entonces Zacarías y Elizabeth no estaban pidiendo un hijo de esa categoría un hijo que fuera grande no 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 y estaban pidiendo simplemente como toda pareja un bebé un hijo para que habitara en la familia y mire que hijo le dio el Señor a esta familia a esta pareja le dio un hombre un profeta bendito sea el Señor que el Señor dijo más que profeta bendito Dios un hombre que se paró a dar cumplimiento al ministerio que Dios le había encomendado aún ya desde el vientre de su madre ya estaban ya las palabras las profecías sobre este niño bendito Dios y Dios fue cumpliéndola en el transcurso del tiempo entonces vamos mirando entonces cada una de estas cosas y Dios en su gracia y en su misericordia por eso cuando Dios nos habla nosotros tenemos que hacer estar muy atentos a lo que Dios nos está diciendo ¿por qué? porque Dios así como dio órdenes ayer le estaba dando órdenes aquí a Zacarías que era el ministro le estaba diciendo primero que echa fuera el temor y eso es lo que Dios quiere de ti de mí hermano y hermana y amigo que me escuchas Dios quiere que los temores no estén en tu corazón en tu mente en tu ser no nada de estas cosas Dios quiere que tú descanses en su promesa que tú eches sobre el Señor tu carga que dejes de preocuparte por las circunstancias adversas y pongas tu confianza en la promesa del Señor vemos que hay cosas que nosotros pedimos muchas veces la Biblia dice que dijo Santiago en su carta dijo pedí que no recibí porque pedís mal le digo pedís para gastar vuestros deleites pero cuando nosotros pedimos de acuerdo a la palabra pedimos de acuerdo a su voluntad dice la escritura dice el apóstol Juan en su carta si pedimos conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye entonces en las cosas que hubiéramos demandado entonces sabemos que tenemos las peticiones que le presentamos al Señor entonces Dios aquí está dando una respuesta Dios aquí está bendiciendo esta pareja Dios aquí le está dando a conocer a ellos quien será o que será ese niño y Dios le da los detalles tan importantes que es lo primero que nosotros pensamos cuando un niño viene en camino pensamos inmediatamente como será este muchacho si es varón le pongo tal nombre si es hembra le pongo tal nombre pero aquí Dios determinó de una vez un hijo varón y lo va a llamar Juan ahora Dios mismo escogió ese nombre para ese profeta aquí no fue la escogencia de Zacarías de Elizabeth ¿verdad? como hace la gente hoy combino este con este y vamos a poner un nombre bien bonito imagínense ustedes mezclando el nombre de Zacarías y Elizabeth vamos a ver que nombre le podemos poner el muchacho no, no ya aquí Dios habló y Dios dijo se llamará Juan y van a estar contentos van a estar alegres muchos se van a regocigar de su nacimiento y sin duda que así fue entonces Dios en su gracia nos permite conocer estas cosas para que nosotros veamos la realidad o lo grande lo poderoso que es Dios Dios tiene muchas cosas hermanos amados que mostrarnos que decirnos pero nosotros tenemos que estar en la disposición nosotros tenemos que estar siempre en la condición para que Dios venga a la tierra venga a la escena a hablarnos los sangres de Dios están dispuestos al servicio tuyo hermano hermano amado hermana amada los sangres de Dios están dispuestos están allí simplemente esperando la orden divina cuando ellos vienen a la escena ellos quieren hallarte con tu corazón dispuesto lleno de fe de confianza no caigas en la duda no caigas en la claudicación no caigas en el por qué no 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 simplemente acepta la voluntad de Dios Dios está llegando a tu vida con la respuesta que tú has estado esperando recibe la amado hermano amada hermana recibe la respuesta divina quizás no llegó en el tiempo que tú querías que llegara acuérdate que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y Dios sabe cuándo es el tiempo para tu respuesta y para mi respuesta hay cosas que nosotros las queremos inmediatas nosotros decimos señor que mañana pero la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que orar o si orar con entendimiento y con sabiduría de Dios por qué porque Dios sabe lo que va a pasar y nosotros no sabemos nada en lo absoluto de Dios no se escapa nada la Biblia dice que él sabe lo que está por delante y él sabe lo que está allá en el pasado entonces y si Dios no puede ser burlado dice la palabra en lo que el hombre siembre eso va a cegar entonces recibe la respuesta de parte de Dios Dios ha llegado en el momento preciso en el cumplimiento del tiempo este es el tiempo de Dios para tu vida este es el tiempo de Dios para tu respuesta acéptala recibe la regocígate y alaba el nombre del Señor porque Dios se acordó tuyo el privilegio dice aquí la escritura cuando le digo a Zacarías tu oración ha sido oída cuántas veces cuántos años estaría esperando este hombre estas promesas pero llegó exactamente en el cumplimiento del tiempo ahí estaba esta pareja esperando en Dios y Dios vino a la escena y le da la promesa que ellos tanto anhelaban bendito sea el nombre del Señor por mencionar ahí a Elizabeth y a Zacarías entonces todos sabemos lo que significó o lo que fue este niño llamado Juan era un profeta más que un profeta estaba cumpliendo la la escritura la profecía de Malaquías capítulo 3 ahí estaba la profecía en espera había sido hablada tenía que ser traída a cumplimiento y entonces aparece el profeta en la escena bendito el nombre del Señor prepara el camino comienza a predicar la verdad de Dios pero sucedieron tantas cosas que no solamente en el en con la vida de estos de esta pareja y mire la 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 armonía o la continuidad tan perfecta de Dios que nosotros nos damos cuenta hoy verdaderamente que Dios si sabe hacer las cosas Dios escogió y Dios no se equivocó cuando hizo su escogencia Dios no está cogiendo ahorita Dios escogió dice la Biblia fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo antes de que el mundo fuese formado ya Dios te había escogido a ti ya Dios sabía que tú eras parte de él Dios sabía que tú y yo íbamos a aparecer en este tiempo en esta edad y que íbamos a estar escuchando la palabra en este tiempo que íbamos a pasar por todas estas situaciones adversas Dios no no lo sorprende nadie amigo y hermano no 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 Dios tiene el control de todo entonces viendo todas estas cosas entonces vemos que Dios es tremendo si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que tú y yo teníamos que estar en esta generación no podíamos aparecer en los días cuando Juan estaba en la escena ni cuando Jesús estaba en la escena ni cuando los apóstoles allá en Pentecostés estaban Dios nos escogió para este tiempo y así como a ellos les reveló en su día Dios les reveló a ellos las cosas que ellos tenían que conocer las cosas que ellos no conocían ellos no sabían lo que significaba o no conocían a Dios o no conocían el Espíritu Santo pero Jesús empezó a hablar en la palabra eso comenzó a hacer el llamado y cada uno de ellos comenzaron a responder al llamado de Dios en la escogencia de aquellos hombres que Dios hizo y simplemente cada uno fue entrando y fue entrando y se fue conectando y entonces Dios quería mostrarles a ellos darles a ellos a conocer algo muy importante a Pedro le digo te voy a ser pescador de hombres tremendo y así fue trayendo a cada uno de aquellos hombres diciendo sígueme 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 y que estaba haciendo Jesús simplemente lo que estaba trayendo para darles a conocer a ellos algo que ellos no sabían de que el Mesías estaba en la tierra de que Juan estaba predicando la palabra Juan había preparado el camino y había llegado a la hora de que entrara en ejercicio el ministerio del Señor Jesucristo entonces en esa relación tan perfecta que Dios va llevando las cosas Dios ni se adelanta ni se atrasa Dios va en el tiempo y en el ritmo correcto entonces vemos que allí se encuentran dos parejas hablamos de Isabel y Zacarías pero también encontramos a María y a José dos parejas o otra pareja que también era una pareja que creía en Dios una pareja que honraba a Dios una pareja que vivía justamente y sin duda que andaban irreprensibles en los mandamientos del Señor y aquí con Juan se le apareció el ángel Gabriel a Zacarías pero en el caso de Jesús en el caso del anunciamiento del nacimiento de Jesús dice la escritura que se le aparece el ángel del Señor a María ahora nosotros vemos claramente que Zacarías y Elizabeth siendo hombres escogidos por Dios y de lo tremendo que Dios le da a conocer a ellos que su hijo sería un profeta y que regocivo que alegría y que satisfacción para un padre y una madre cuando Dios habla de esta manera ahora nosotros estamos mirando lo que o estamos viendo lo que Dios hizo ayer lo que hizo con María con Elizabeth con Zacarías con José y pensamos que Dios como actúa allá ya se acabó no Dios sigue actuando de la misma manera hoy si Dios habló ayer si Dios mostró ayer Dios sigue hablando hoy y Dios sigue mostrando hoy simplemente Dios está esperando encontrar un Zacarías está buscando tratando de encontrar una María está tratando de encontrar un José está tratando de encontrar una Elizabeth hombres y mujeres que le puedan creer a Dios y que puedan aferrarse a su promesa y ver el cumplimiento de la promesa en su día en el tiempo perfecto de Dios bendito sea el nombre del Señor entonces cuando nosotros miramos esto dice la escritura que cuando Dios trajo cumplimiento la profecía del nacimiento de Juan Juan nace o Juan su anunciamiento fue fue promulgado por este ángel Zacarías lo creó o no lo creyó y por esa causa quedó mudo hasta el día que Elizabeth da a luz ya vemos lo que pasó con el nombre y toda esta cosa pero resulta que cuando Elizabeth ya tiene su su vientre bastante avanzado seis meses tenía aquella criatura en el vientre de Elizabeth dice la palabra que el mismo ángel el mismo ángel se le aparece a María aquí dice al sexto mes en el capítulo uno de Lucas el verso veintiséis aunque aquí con Zacarías dice un ángel del señor dice aquí la biblia se le aparece a Zacarías pero aquí a María cuando se le aparece el ángel aquí le da un nombre y le dice el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una mujer a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entraba el ángel en donde estaba ella donde estaba María dijo el ángel salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres ahora cuando llegó a pensar María que ella iba a recibir una salutación como esta Dios le está dando a conocer a ella ahora algo tan profundo y tan perfecto y tan maravilloso el señor le está diciendo muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres sin duda que esta mujer no se sentiría digna quizás era una mujer humilde sencilla de un corazón noble pero ahora que está recibiendo una expresión divina Dios le está dando a conocer a esta mujer aquí algo que ella no conocía Dios le está diciendo a ella lo agradado que él se siente por ser ella ese instrumento o está en la condición para que Dios pueda usarla para su gloria y cuando usted hermano y hermana usted está en la condición y en la disposición de Dios como un instrumento como un vaso en las manos del señor Dios quiere darse a conocer Dios quiere revelarte algo y ese algo es su verdad su propósito su plan Dios tiene un plan Dios quiere hacer cosas hoy muy sobrenaturales pero Dios necesita de ti Dios necesita de ti simplemente nosotros tenemos que estar en la disposición en la condición que Dios demanda entonces el ángel le dijo muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres y dice más cuando ella le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas así le dijo a Zacarías también no temas tu oración ha sido de vida dijo a Zacarías pero a María le dijo no temas porque has hallado gracia delante de Dios María no estaba pidiendo un hijo como le estaba pidiendo a Zacarías a Elizabeth María estaba desposada dice aquí la Biblia era una virgen pero Dios se le había propuesto llevar a cabo su plan y su propósito y ahora comienza a dárselo a conocer a los hombres se lo había venido dando a conocer a Zacarías y a Elizabeth y seis meses más adelante se le aparece ahora a María para declararle la otra parte del plan que Dios está llevando o se está desarrollando porque el bebé de Elizabeth está en el vientre pero ahora viene la parte la otra parte el profeta está ahí en el vientre de Elizabeth de su madre el que iba a preparar el camino ahora el que iba a caminar por ese camino tenía que estar ahora también tomando ahora forma el cuerpo para darle cumplimiento a la profecía aquella profecía que fue dicha por el profeta Isaías cuando él dijo que el señor iba a dar una señal y la señal era que una virgen iba a concebir y esas son las cosas tremendas las cosas que como humanos nosotros pensamos muchas veces tremendo como es esto una virgen concibiendo pero para que una virgen conciba tiene que dejar de ser virgen pero aquí está aconteciendo algo tremendo algo que ya había sido anunciado pero ahora venía el cumplimiento de aquella profecía en Isaías 7 verso 14 dice por tanto el señor mismo os dará señal es aquí que la virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre en Manuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada tremendo esto entonces vemos aquí más adelante otra profecía el mismo Isaías en el capítulo 9 el verso 6 dice porque un niño nos he nacido hijo nos he dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz está hablando el profeta Isaías inspirado del Espíritu Santo dando a conocer que aquel hijo que aquel niño que iba a nacer o aquella virgen que iba a concebir iba a dar un hijo que se iba a llamar en Manuel se llamará su nombre en Manuel pero aquí dice el profeta se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno y príncipe de paz tenemos una profecía que está diciendo cómo se llamará aquel niño Isaías 7 14 dice se llamará su nombre Manuel Isaías 9 6 dice se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno y príncipe de paz pero ahora aquí a María le está diciendo volvemos aquí a María el Señor es contigo bendito entre las mujeres el ángel le dijo no temas hay algo gracia delante de Dios y ahora y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María dijo el ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón ahora aquí está algo muy tremendo muy sobresaliente muy fuera de lo común ella como una mujer ella sabe ¿cómo es que cómo es que vienen los hijos a existencia? y su mente inmediatamente yo no conozco varón como es que iba a tener unos hijos entonces el ángel le responde en el verso 35 y le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios ahora aquí están sucediendo o llevándose a cabo muchas cosas Dios está dando a conocer así como dio a conocer con Elizabeth y Zacarías ahora le está declarando aquí a María una serie de cosas que ellos sin duda que lo habían leído Dios le está dando a conocer algo que no estaba en sus mentes le está dando el nombre del niño le está diciendo estas cosas tan tremendas cómo es que va a acontecer cómo el Espíritu Santo va a venir cómo el Espíritu Santo va a orar y cómo aquel ser o quién será aquel ser y será llamado hijo de Dios y es más ahora le va más con más detalle tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios y cuando María entiende o capta la revelación de lo que Dios le está dando a conocer en su día que son muy importantes María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia ahora que nos está demostrando esto aquí que esta mujer hubo disposición en esta mujer hubo fe en su corazón en esta mujer no hubo cuestionamiento no hubo dudas esta mujer creyó creyó lo que Dios le estaba diciendo por medio de este año entonces cuando Dios viene a darnos a conocer estas cosas lo que no conocemos no era simplemente tener un hijo por tenerlo ni ni Elizabeth ni María que sería lo más común en cualquier pareja pero Dios está señalando o está marcando la clase de hijos o de muchachos que iban a nacer el profeta Juan y Jesús el salvador el mensajero que va a preparar el camino y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora Dios le está mandando a conocer a esta pareja a estas familias lo que el mundo ignoraba aquello no fue dicho en los grandes lugares en las grandes sinagogas no allí estaba Dios lidiando o hablando con ellos en la intimidad quizás no hubo una una manifestación notable no hubieron truenos relámpagos nada estas cosas sino que aquel ser como se le apareció a Zacarías allá en el lugar en el templo a María se le aparece dice en la ciudad de Nazaret o en una ciudad de Galilea llamada Nazaret y dice la escritura que el ángel comenzó hablando y María comenzó a escuchar todas aquellas palabras que el ángel le decía y cuán importante es para nosotros prestar atención como dijo el apóstol Pablo es necesario que con más atención atendamos a las cosas que hemos oído nosotros hemos oído palabra ministrada por los sangres de Dios yo creo que nosotros muchas veces hemos mirado más o tenemos la mirada enfocada en el hombre y no en Dios de merecerle hermano y hermana es tiempo de que nosotros miremos más allá quité la mirada del hombre y póngala en el Señor acuérdese que detrás o aquí dentro de nosotros o al lado nuestro acá está un ángel del Señor ministrando la palabra porque aquí no estamos para agradar a los hombres aquí no estamos para entretenerlos aquí estamos para darle la palabra y el ángel del Señor es el que está administrando esa palabra para que se efectiva tu corazón para que haga una obra perfecta en tu vida por eso estamos tratando este tema tan importante y ojalá que cada hombre y cada mujer que nos está escuchando verdaderamente capte esto Dios quiere darte a conocer lo que tú no conoces y las cosas que nosotros no conocemos son las cosas profundas de Dios las cosas secretas de Dios porque nos pertenecen a nosotros las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas son para nosotros Dios quiere darnos a conocer quiere revelarnos las cosas que están escritas en la palabra las palabras las profecías que están allí que no se van a quedar escritas allí simplemente no van a ser cumplidas pero Dios necesita de ti de mí como instrumentos como vasos que estamos aquí en la tierra para traer a cumplimiento cada una de esas profecías necesitó una pareja como Elizabeth y Zacarías necesitó una pareja como María y José para que para traer a cumplimiento el plan el propósito de Dios halló a esos hombres y a esas mujeres en la condición dispuestos sin cuestionamiento aunque Zacarías tuvo sus ciertas cosas y fue arrepentido por el ángel pero mira ahora la actitud de María la actitud de María fue diferente la actitud de María fue correcta ella simplemente le respondió le preguntó al ángel ¿cómo va a hacer esto? no conozco varón es lo más natural y el ángel del Señor con aquella dulzura le da una respuesta el Espíritu Santo vendrá sobre ti qué importante es esto qué importante es para usted y para mí hermano y hermana esta expresión el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra cuando María excursó aquello sin duda que eso trajo sobre su vida una plenitud una paz una gloriosa sion del Espíritu Santo y ella pudo decir hagas en mí conforme a tu palabra bendito sea el nombre del Señor ¿por qué? porque las cosas de Dios son perfectas entonces Dios ayer necesitó de hombres y mujeres para el darse a conocer o para el darles a conocer lo que ellos no conocían y yo creo que hay profecías en la palabra que nosotros pensamos muchas veces cómo será qué será cómo se hará y resulta que tú y yo estamos involucrados allí y tú y yo somos los personajes que Dios tiene en su prevestinación para que nosotros o sea nosotros somos los personajes que vamos a traer a cumplimiento esa profecía por eso Dios quiere la disposición tuya y la disposición mía la actitud correcta como María María dijo hágas en mí conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia entonces vamos mirando estas cosas tan importantes y como Dios va siempre usando al hombre y a la mujer como sus vasos porque Dios tiene que traer a cumplimiento su profecía entonces Zacarías ni se imaginó nunca nunca llegó a pensar que Dios iba a responder su oración después de tantos años como decía al principio quizás perdió las esperanzas de tener un hijo pero Dios vino a traerle cumplimiento lo que él había tanto pedido a Dios María no estaba orando por un niño pero María sí estaba dispuesta a cumplir la voluntad de Dios hay cosas que quizás usted no está pidiendo hermano y hermana pero Dios te tiene la noticia y Dios te tiene involucrado en este movimiento sobrenatural en este desarrollo de este ministerio que dijo el profeta la novia lo está desarrollando ahora porque la novia no puede estar estancada la novia está llevando a cabo el ministerio de Jesucristo la novia no está sentada en la silla de la prevestinación ella tiene que estar haciendo algo tiene que estar haciendo las obras de Dios tiene que estar manifestando a Dios y eso es lo que está pasando hoy hermanos y hermanas Dios se está glorificando Dios nos está mostrando las cosas que han de ser es tremendo esto cuán importante cuando Dios nos presenta cuando Dios utiliza sus instrumentos porque hay cosas que se escapan de nuestras manos pero como Dios es Dios Él no quiere el mal para ti ni para mí y muchas veces se mete el enemigo para querer dañar o perturbar para querer entorpecer el plan de Dios pero nunca jamás el diablo podrá impedir que Dios traiga cumplimiento de lo que le ha prometido no habían suficientes diablos en el infierno para impedir que naciera Juan para impedir que naciera Jesús se levantaron todo lo que se levantó en el tiempo de Jesús para querer matarlo cuando aquel rey enfurecido aquellos reyes aquellos magos no se fueron por otro camino dice la Biblia aquel rey mandó matar todos los niños de dos años para abajo buscando queriendo matar al hijo de Dios pero como puede pensar el hombre que el hombre va a desintegrar o a impedir que Dios haga lo que él tiene propuesto hacer llegó el tiempo Dios lo hace se lleve por delante a quien se lleve por delante por eso estamos mirando hoy el desarrollo de Dios en nuestra vida en los miembros del cuerpo del Señor estamos mirando a Dios estamos viendo a Dios operar de una manera sobrenatural estamos viendo al Espíritu de Dios dando dirección estamos viendo al Espíritu de Dios alertando cosas que el enemigo trampa que el enemigo pone en el camino y Dios lo está advirtiendo Dios está mostrando y es tremendo esto cuando pensamos estas cosas para los hermanos y hermanas que saben el caso del hermano Isaías Mejía viendo el desarrollo de estas cosas para la gloria de Dios decimos esto Dios ya había mostrado anticipadamente a través de un vaso a través de una visión lo que al hermano le iba a acontecer y Dios estaba diciendo la condición de salud en la cual estaba nuestro hermano para que usted se dé cuenta simplemente Dios previendo Dios alertando y ese Dios de ayer es el mismo hoy por eso vemos que Dios se está glorificando y Dios permite que pasen ciertas cosas porque Dios le saca provecho a todos y la Biblia dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforman el propósito son llamados si tú eres llamado hermano o hermana ha sido llamado para este propósito para este plan para este ministerio mire hermano donde se meta si usted no quiere entrar o no quiere salir del rincón donde está prepárese porque Dios le va a meter candelas y usted tiene que salir y ocupar su posición como miembro del cuerpo del Señor porque hay un plan y un propósito de Dios Dios quiere darte a conocer lo que tú no conoces olvídese que como teníamos pensado antes esos años atrás pensábamos somos de la novia somos de Dios amén aleluya nos ganamos el milenio hay un plan y un desarrollo que tenemos que llevar ahora y llevar a cabo una obra que la novia tiene que hacer hay un ministerio que tiene que desarrollarse y no es solamente predicar el evangelio el Pablo dijo este evangelio no vino solamente en palabras sino en poder y demostración del Espíritu Santo y eso es lo que Dios está haciendo Dios está trabajando de una manera sobrenatural Dios está lidiando tremendamente con muchas vidas en medio de toda esta pandemia y todas estas restricciones que hay Dios está alcanzando la simiente prevestinada por estos medios ¿sabe? Dios está alcanzando su simiente y si usted es una simiente de Dios amigo me está escuchando entre en el orden divino póngase en la presencia de Dios digale a Dios estoy dispuesto Señor para cumplir tu voluntad soy como María es aquí tu sierva es aquí tu sierva hágase en mí conforme a tu palabra ríndase en las manos del Señor suelte todas aquellas cosas que los puedan tener atados que los puedan tener allí cautivos para no servir al Señor suéltese y Dios en su gracia le va a dar la victoria usted va a ser un vaso útil para la gloria del Señor haga lo que Dios le está exigiendo lo que Dios le está demandando no mire para atrás no mire para adelante hay que traer a cumplimiento el propósito y llevar a cabo el plan que Dios tiene escrito para nosotros nadie podía tomar el lugar de Elizabeth nadie podía tomar el lugar de Zacarías nadie podía tomar el lugar de María ni el lugar de José ellos fueron los instrumentos que Dios escogió para ese propósito había muchas vírgenes sin duda en el tiempo de María había muchas mujeres esténes seguro en el tiempo de Elizabeth pero Dios en su sabia providencia Dios sabía y a Dios los había escogido a ellos ese par de viejos atraer a la escena al profeta María como una joven una joven una señorita una virgen casada con José o desposada con José Dios dijo esta es la pareja que yo tengo prevestinada fueron escogidos delante de la fundación del mundo para llevar a cabo este plan y como María María es el ejemplo tomando el tipo y la figura de la iglesia porque la mujer representa la iglesia María representando la iglesia del Señor así debe ser la iglesia del Señor Jesús no dudando lo que Dios dice no conjeturando nada de estas cosas no claudicando ni titubeando no sino dispuesta a hacer la voluntad de Dios así le parezca imposible acuerden que la escritura abiertamente dice ninguna cosa es imposible para Dios y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro amigos y hermanos para Dios nada es imposible todas las cosas son posibles para el que cree porque Dios tiene el poder suficiente para hacerlo imposible y lo demostró y lo sigue demostrando a través del tiempo lo ha venido demostrando y en nuestro día lo estamos mirando y no solamente porque trajo que hizo que una una anciana estéril pariera un anciano engendrara no 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 Dios hace cosas mayores que eso Dios puede hacer muchas cosas y simplemente Dios quiere encontrar la disposición al hombre y a la mujer que le pueda creer que pueda decir hágase en mí conforme a tu palabra dejemos de argumentar dejemos de poner excusas dejemos de poner tantas cosas tantos peros que así somos nosotros como hombres y mujeres cuando la verdad de Dios te está siendo presentada amado hermano amigo tú que sin duda tú crees en el Señor has recibido a Jesucristo como tu salvador personal quizás has bajado a las aguas conforme la escritura pero no te no te quedes allí sigue avanzando hay algo más para ti bueno quizás usted puede decir si hermano yo avancé yo recibí el Espíritu Santo hay que seguir avanzando porque hay algo más allá entra ya a la presencia de Dios tienes que seguir adelante para encontrarte con Dios cara a cara cada día para recibir de su gracia de su bondad de su misericordia y para manifestarlo a él que es lo más tremendo porque estamos en el tiempo cuando nosotros en esta carne mortal Dios nos está mandando conocer que en esta carne mortal podemos manifestar a Dios eso es algo humanamente imposible porque el hombre siempre se está justificando yo no puedo yo soy muy débil yo tengo muchas debilidades muchas flaquezas yo he fallado mucho pero la palabra de Dios nos dice que en esta carne mortal hemos de manifestar a Dios y tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice por eso le invitamos a que usted vaya mirando cada una de estas cosas que estamos trayendo cada una de estas expresiones que cada hermano cada ministro está presentando porque queremos conocer aquello que no conocemos nos dijo por la boca del profeta Jeremías clama a mí y yo te responderé y te enseñaré que una escritura muy citada por muchas personas por muchos creyentes Jeremías 33 3 clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuáles son esas cosas grandes cuáles son esas cosas ocultas que no conocemos sólo Dios las conoce pero Dios las ha venido dando a conocer al hombre Dios ha venido dándoselas a conocer a ti mujer también porque tú también estás incluida en el plan de Dios usted puede rendir su vida en las manos del Señor Dios puede llenarte de su espíritu Dios puede usarte como un vaso también ahora no vas a predicar la palabra porque la escritura sabemos que la escritura no apoya o no respalda eso pero si te va a guiar a la palabra te va a guiar a toda la verdad y tú puedes ser usada para la gloria de Dios vemos en el libro de los hechos como Dios usaba a muchas mujeres con tremendos dones operando en ellas vemos en el tiempo antiguo de igual manera en la antigüedad la hermana de Moisés era profetiza porque estar en contra de que una mujer profetice porque estar en contra de que las operaciones estén en una mujer ella no es una predicadora porque Dios no va a venir a contradecir su palabra pero ella puede ser usada para la gloria de Dios entonces las cosas que no conocemos son las que Dios quiere darnos a conocer y esa cosa que Dios nos quiere dar a conocer es para que nosotros vayamos en ese orden o esa línea perfecta y veamos que la palabra de Dios es verdadera que Dios como ayer usó hombres y mujeres sigue usándolos hoy de la misma manera mucha gente dice y eso tiene cierta verdad bueno si no me lo dice mi pastor yo no lo creo ahora acaso tu pastor es el Espíritu Santo y decimos esto con todo respeto no le estamos diciendo que le falta el respeto a su pastor no no usted comete un grave error para hacer eso pero usted tiene que filtrar todas las cosas que nosotros como predicadores como pastores le estamos hablando para eso Dios le da a usted o le ha dado un libro le ha dado un entendimiento le ha dado sabiduría le ha dado revelación para que usted examine y pruebe las cosas que estamos hablando y usted mismo va a determinar si es verdad o es equivocado si estamos en la línea o estamos fuera de foco así es y Dios en su gracia lo va a nominando la escritura en esta palabra sencilla en estos casos sencillos que hemos tocado en esta oportunidad Elizabeth y Zacarías María y José quienes eran hombres y mujeres sencillos simplemente Dios le dio a conocer a ellos el plan su plan su propósito lo que Dios tenía en su mente que tremendo eso lo que el Padre celestial tenía en su mente entonces aquí ahora él dijo quiero dárselos a conocer y se los declaró tremendamente y ahí es donde vemos la reacción del hombre del ser humano hacia las cosas espirituales para nosotros es sorprendente ¿verdad? es verdad si es sorprendente cuando vemos estas cosas suceder cuando vemos el poder de Dios manifestarse cuando el Espíritu Santo se está moviendo en nuestro medio Dios hace cosas que nos quedamos sorprendidos pero a medida que usted va entrando en esto usted se va familiarizando con esto va viendo y va probando de lo supernatural y a medida que usted va probando y va viendo usted quiere más quiere más quiere más quiere más en esa búsqueda y en esa hambre y sed que Dios le pone en su corazón Dios le va dando más le va mostrando más le va enseñando más y así usted llega a conocer a Dios a tal grado que usted llega a conocer de igual manera al enemigo porque ahora conociendo la verdad de Dios Dios dándole a conocer lo que usted no sabía entonces ahora usted con más claridad ve el panorama ve el movimiento ve moverse a los espíritus y usted puede saber cuando el Espíritu ve Dios cuando es el Espíritu ve el diablo porque es porque Dios te ha dado revelación por medio de su Espíritu así que hermanos y hermanas en esta noche que ya es de noche queremos poder hacerle ver con estas expresiones de que usted es parte de este gran movimiento de Dios no importa donde usted se encuentre quizás tú puedas estar en un lugar donde no creen estas verdades pero recuerda no te estoy diciendo que creas como yo no te estoy diciendo crea toda palabra que sale de la boca de Dios esta Biblia tiene que ser creída desde Génesis hasta el Apocalipsis porque si yo dudo una palabra de este libro estoy en problemas para Dios soy un incrédulo porque Dios me manda a mí a que viva de toda palabra que sale de la boca de Dios y todo lo que está escrito aquí ha salido de la boca de Dios y lo que nos vemos por su gracia estamos hablando nos estamos rindiendo y le estamos pidiendo Señor que seas tú el que hables y creemos que lo que estamos hablando es conforme a la escritura entonces tú eres un candidato hermano y hermana tú eres candidato para recibir para que Dios te vea conocer aquellas cosas que él tiene reservadas Dios las tiene reservadas es para ti ahora eres un hijo de Dios ahora entendemos porque Juan dijo ahora somos hijos de Dios Juan se dio cuenta de que no era cualquier cosa de que no era simplemente un llamado que Dios le había hecho para convertirse en predicadores no ahora somos hijos de Dios Dios le dio a revelar esa verdad y dijo Juan no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él apareciera seremos semejantes a él porque le veremos como él es tremendo como es que un hombre puede un pescador como Juan un discípulo tan sencillo expresar esas palabras ahí está el Espíritu Santo ungiéndolo y eso es lo que Dios quiere que tú captes en esta oportunidad que tú veas que es Dios en la escena así que rindámonos en sus manos obrezcamos su palabra sigamos sus pisadas creámosle con todo nuestro corazón y Dios entonces comenzará a mostrarte a revelarte las cosas que tú no conoces Dios está a punto de hacer algo tremendo pero simplemente Dios está esperando que cada pieza esté en su lugar así como llegó el tiempo cuando Elizabeth estaba en la condición Zacarías en la condición que Dios demandaba María y José en la posición en la condición vino Dios entonces dio la orden vinieron los ángeles a hacer su trabajo Dios está cumpliendo lo mismo hoy Dios está dándole órdenes a sus ángeles para que vengan y hagan el trabajo que les ha sido asignado con esto cerramos con esta cita el apóstol Pablo hablando de esos seres hablando de esos ángeles él dijo estas palabras en el libro de los hebreos lo voy a leer textualmente para que vea usted cuan perfecto es Dios hebreos capítulo 1 dice aquí el verso 13 y 14 pues a cual de los ángeles digo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación le está diciendo el Señor nos está declarando quienes son estos seres para que él los hizo ahora Dios no le digo a ellos eso es lo que está diciendo aquí Pablo a cual de los ángeles dijo Dios jamás está diciendo ellos son espíritus administradores son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación quienes son esos herederos de salvación esos somos tú y yo entonces tenemos un derecho dado por Dios de que esos ángeles nos sirvan nos ministren y en palabras del profeta siempre hemos repetido estas palabras o hemos dicho estas palabras no hemos dejado de estar bajo administración o administración angelical cada servicio están los ángeles de Dios ministrando la palabra esta es tu noche recibe la palabra hermano y hermana amigo que me escucha toma la decisión que tienes que tomar renuncia a lo que tienes que renunciar sea religión sea lo que sea aférrate a la verdad haz lo que Dios te está diciendo que hagas Dios está lidiando contigo Dios te ha hablado por sueños te ha hablado por revelación te ha hablado por palabras te ha hablado por visión te ha hablado de muchas maneras como dice Pablo aquí de igual manera en el capítulo 1 Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos potreos días nos ha hablado por el Hijo y mira como Dios nos está hablando nosotros hoy pero que quiere Dios que tú y yo nos alineemos que tú y yo digamos eme aquí Señor como dijo Isaías envíame a mí quien nos irá dijo la voz a quien enviaré Isaías dijo eme aquí envíame a mí ahora estás tú dispuesto estamos dispuestos para cumplir para hacer la obra de Dios Dios quiere traer a cumplimiento de su profecía Dios quiere cumplir la escritura que ninguna palabra de Dios cae en tierra Dios la trae a cumplimiento pero Dios necesita de tu instrumentalidad que Dios te va a enviar a ti a llevar su palabra a llevar esa palabra de corrección esa palabra de exhortación esa palabra de consolación esa palabra de edificación Dios te va a enviar a ti pero Dios necesita tu disposición tu dedicación tu vida porla en la mano del Señor y el Señor se encargará de hacer todo lo demás así que Dios le bendiga en esta noche Dios le guarde amados hermanos y hermanas amigos que nos escuchan recuerda Dios quiere darte a conocer lo que tú no conoces las cosas que el ojo no vio ni la oreja oyó ni han subido el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para ti para los que le aman y dice la palabra pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu si el Espíritu Santo no viene a tu vida para revelarte la palabra tú eres simplemente un conocedor intelectual de la Biblia pero necesitamos la persona del Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos revele la palabra y Él te va a revelar la palabra y cuando Dios te revela la palabra mire hermano y hermana usted hace lo que el Espíritu Santo le dice usted sale de la religión sale del conformismo sale de esa vida religiosa que ha habido por tantos años y se aferra la verdad y le sirve a Dios con todo su corazón así que avancemos glorifiquemos al Señor honrémosle siempre y sirvámosle para que seamos entonces gratos delante de Dios bendito sea el nombre del Señor y podamos notificar como decíamos el servicio pasado el domingo a todas las huestes espirituales tenemos que darle a conocer la multiforme sabiduría de Dios y esa multiforme sabiduría de Dios está desplegada está regada está colocada en cada miembro del cuerpo del Señor tú tienes una parte aquí está otra parte allá está otra parte aquí está una parte vamos entonces a dar a conocer las cosas que Dios nos ha dado Dios les bendiga Dios les guarde un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesucristo sigamos avanzando aferrados a la verdad Dios honra a los que le honran así que descansemos solemnemente en sus palabras y recuerden hermanos y hermanas Dios está a punto de hacer algo sirvámosle esperemos su orden y Dios entonces hará lo que tanto hemos esperado estamos clamando estos cuerpos están gimiendo tenemos la primicia del Espíritu dice la Escritura estamos deseando es la adopción es a saber la revención de estos cuerpos y en cualquier momento acontece lo que Dios prometió pero tú y yo estamos ahí estamos incluidos en ese gran drama de Dios así que seamos instrumentos humanos rendidos para la gloria y honra de su nombre Dios les bendiga vamos a orar Padre te damos gracias por esta palabra que tú nos has conseguido hablar en esta noche te pedimos Padre que tú vengas sobre cada corazón sobre cada oyente que ha estado Padre Amado allí pendiente alerta su corazón abierto para recibir esta palabra sigue obrando Espíritu en ellos Señor sigue tú glorificando tu nombre ayudándonos Señor a avanzar a crecer a madurar cada día para que tú Dios cumpla tu plan y tu propósito sigue revelando sigue dando a conocer aquellas cosas que no conocemos porque tú eres el que sabe todo lo que está por delante tú sabes cuántas cosas han de acontecer nosotros no sabemos nada absolutamente estamos limitados pero tu Espíritu Santo es el que nos va a guiar así Padre Amado que descansamos en tu promesa te pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes que los guardes en su hogar en su familia en cada lugar Señor y que haya testimonio Señor de las cosas grandes y poderosas que tú estás llevando a cabo glorificate Señor en nuestra oración en el nombre que sobre todo en nombre pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Dios le bendiga hermanos y hermanas un abrazo para todos feliz noche y sigamos adelante mañana de mediante nuevamente a las 6 seguimos con la palabra seguimos adelante llevándoles el mensaje del Señor Dios le bendiga esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga